su participación previa, digámoslo así, a lo que es la categoría marching, aunque siempre van a entrar en competencia, obviamente, pero ellos están desde anoche acá, entonces ya tienen que retirarse en estos momentos, así es que se dan para la zona de Canopi, por favor, los amigos. Vaya, ahora sí, vamos a presentar como se debe, Centro Escolar Pedro Pablo Castillo, fuertes los aplausos maestro, el tiempo es para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 escolar Pedro Pablo Castillo. Muchísimas gracias. Gracias.